Tenía una frecuencia cardíaca de 68, tenía una frecuencia respiratoria en 18 respiraciones por minuto, saturando hasta 93%, sino que oxígeno suplementario. La herida era una herida más o menos de unos 2 centímetros de longitud, no había sangrado activo al momento que lo valoramos, tenía adicionalmente otra herida en el antebrazo izquierdo, de las mismas características, no había enfisema subcutáneo, no tenía hipotensión, incurgitación yugular u otra sintomatología. A la inspección cardiovascular, cardíaca, tenía ruidos cardíacos normales, no se auscultaba ninguno solo. Con estos hallazgos le tomamos una radiografía de tórax a este paciente, no se ve muy claramente, entonces les voy a ayudar un poquito, a este paciente se le encontró un neumotórax importante en el hemitórax izquierdo. Sin embargo, ante la estabilidad clínica del paciente, se decidió llevar a un ecocardiograma, una ecografía de saco pericárdico. Estas son las imágenes de dicha ecografía. Como podemos ver en las flechas, el reporte oficial de esta ecografía de pericárdico fue que tenía líquido escaso en el espacio pericárdico, de predominio en el contorno derecho y tenía una frecuencia cardíaca durante la realización del procedimiento de 60 latidos por minuto. Ante estos hallazgos, hubo un inconveniente al momento de montar la charla y no se pudo hacer las preguntas, entonces vamos a dejar todos los comentarios para el final. Ante estos hallazgos, se decidió llevar al paciente a una toracoscopia exploratoria y posteriormente con localización de la toracostomía. Sin embargo, ante los hallazgos, encontramos que había un saco pericárdico que estaba levemente abombado, consangrado en la cavidad pleural, razón por la cual se decidió realizar realizar una esternotomía, la esternotomía con una pericardiotomía, la cual fue negativa y a la inspección ya a nivel mediastinal se evidenció que la herida cortopunzante venía en sentido oblicuo y lo condicionaba a una lesión a nivel del timo. Estas son las imágenes intraoperatorias de este paciente, mostrándoles un poquitico más la herida que tenía, estaba más o menos a un centímetro de lograr ingresar hacia el saco pericárdico y posiblemente lesionar alguno de los grandes vasos. Afortunadamente no hubo ninguna lesión que requirió corrección en este momento. El paciente se cerró, se dejó un tubo de toracostomía izquierdo y fue llevado a la unidad de cuidado intensivo donde estuvo dos días aproximadamente y al sexto día posoperatorio se le pudo dar salida con retiro del tubo. Entonces empezando con nuestra revisión de tema, en general, empezando con las generalidades del trauma cardíaco, vamos a hablar un poquitico del trauma torácico pediátrico. Este constituye más o menos el 8% de todos los traumatismos en general de la población pediátrica y debemos tener en cuenta que los dos mecanismos más frecuentes de este tipo de trauma torácico va a ser contundente y penetrante, siendo más frecuentemente en la población pediátrica el trauma contundente, especialmente por accidentes de tránsito y menos frecuentemente el trauma penetrante. Sin embargo, en estudios recientes se ha nombrado que a partir de los 10 años progresivamente va aumentando la relación, o sea, va acercándose la relación del traumatismo penetrante versus el contundente en este grupo poblacional. En cuanto al requerimiento de cirugía en general que van a tener este tipo de traumatismos, el 10% de los traumas contundentes a nivel precordial van a requerir algún tipo de intervención quirúrgica y entre un 15 a un 30% de todos los traumatismos penetrantes van a requerir una intervención quirúrgica de urgencia. Es importante acá recalcar o recordar un poco los límites que tenemos para la región precordial. Nosotros hablamos del área precordial entre el segundo arco intercostal con línea medio clavicular derecha, el segundo arco intercostal con línea medio clavicular izquierda, el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular derecha y el séptimo espacio intercostal con línea axiliar anterior. Esto va a constituir nuestra área precordial, inclusive en algunos libros se habla que puede incluir hasta el noveno espacio intercostal con línea axiliar media. Sin embargo, es importante recalcar que en algunas otras literaturas, especialmente, digamos, en las guías que encontramos de Estados Unidos, no hablamos del área precordial así como la conocemos nosotros, sino del cajón cardíaco, el cardiac box, que es aquel que está a partir del segundo espacio intercostal entre las líneas medio claviculares hasta el reborde costal. Entonces, todo esto va a ser el área cardíaca que más frecuentemente va a condicionar también un traumatismo cardíaco dependiendo del mecanismo del trauma que estemos hablando. En cuanto a la clasificación, este es el sistema de graduación o clasificación de traumatismo cardíaco según la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Hablan que un traumatismo grado 1 es una lesión cardíaca contusa que va a generar una normalidad en el electrocardiograma que es menor. Usualmente son cambios inespecíficos y ningún otro tipo de alteraciones o aquellas heridas penetrantes que no hay lesión cardíaca, no hay taponamiento cardíaco y no hay herniación cardíaca. La lesión grado 2 es aquella lesión contusa que va a condicionar un bloqueo cardíaco sin alterar o sin generar una falla cardíaca secundaria. O aquellas lesiones penetrantes que suelen ser tangenciales pero no alcanzan a comprometer el endocardio y no condicionan un taponamiento cardíaco. La grado 3 son aquellas lesiones que son un poco más severas, son lesiones cardíacas contusas que van a generar contracciones ventriculares persistentes o multifocales, lesiones cardíacas contusas o penetrantes que van a generar rupturas septales, incompetencia valvular, disfunción del músculo papilar o alguna alteración a nivel de las arterias coronarias sin fallas cardíacas secundarias, aquellas las sedaciones pericárdicas contusas que pueden generar una herniación cardíaca, las lesiones cardíacas cualquier tipo, o sea contusa de cualquier tipo que pueda generar una falla cardíaca o que se manifieste como una falla cardíaca secundaria y o las heridas miocárdicas penetrantes que no alcanzan a llegar hasta el endocardio pero sí condicionan un taponamiento cardíaco. La grado 4, 5 y 6 ya van a ser lesiones bastante severas, la grado 4 es una lesión cardíaca penetrante o contusa que genera una ruptura septal pero sí hay falla cardíaca secundaria, aquellas que van a tener una incompetencia valvular ya sea aórtica o mitral o las lesiones cardíacas penetrantes o contusas que van a comprometer el ventrículo derecho, la aurícula derecha o la aurícula izquierda. La grado 5 es la lesión cardíaca contusa o penetrante que ocluye aproximadamente la arteria coronaria, entonces va a generar pues una isquemia secundaria además del traumatismo inicial. Puede ser también la perforación del ventrículo izquierdo ya sea de manera contusa o penetrante o una lesión estrellada que condiciona una pérdida de tejido más o menos del menor al 50% del ventrículo derecho y la grado 4 ya es lo que hablamos como una abulsión cardíaca contusa o una herida penetrante que hay una pérdida de más del 50% de la cámara cardíaca. Bueno, entonces empezando como el diagnóstico, el enfoque inicial de los pacientes, recordamos un poco el ABCDE de todo tipo de traumatismo. Lo primero que debemos garantizar en estos pacientes es el ABC que es la vía aérea, la respiración y que haya una o no, definir si hay o no inestabilidad hemodinámica ante un paciente que tenemos una sospecha de trauma cardíaco. Esto, esta última, este C es bastante importante porque es la que nos va a definir si vamos a llevar al paciente a una cirugía urgente, inmediata o si nos alcanza el tiempo para hacer estudios adicionales que vayan a como orientar de mejor manera nuestra conducta quirúrgica. También pues continuando el ABCDE del déficit neurológico, recordar que usualmente, especialmente en los pacientes pediátricos, que como ya vimos anteriormente, son lesiones más frecuentemente de mecanismo contundente, pueden tener lesiones adicionales, fracturas, lesiones abdominales, lesiones cardíacas y es por eso que la exposición es bastante importante. Y es acá cuando cobra sentido el uso de algunos métodos diagnósticos como son el FAST, que es el Focused Abdominal Sonography in Trauma, que nos va a permitir definir si existe o no líquido libre dentro de la cavidad abdominal principalmente. Sin embargo, como ya sabemos y vamos a ver más adelante, este FAST extendido también incluye el pericardio y nos va a hacer un enfoque inicial también de estos tipos de pacientes que tengan lesiones a nivel cardíaco. Cuanto a la clasificación como tal del trauma cardíaco, vamos a definirlo en tres grandes grupos. Está el trauma penetrante, el trauma contundente, que ya vimos anteriormente que son los dos más frecuentes. Sin embargo, no podemos dejar al lado que existe también un traumatismo cardíaco hiatrogénico, que ya lo vamos a desglosar. En cuanto a todo paciente que requiera, todo paciente que llega con un paro cardíaco traumático post-incuria, que se pueda definir como un paro salvable, es decir, que fue presenciado por alguien, entonces ya tenemos más o menos un tiempo estimado desde que empezó el paro, con una asociada a una lesión precordial, debe ser llevado a toracotomía o esternotomía de urgencia. O cualquier paciente que tenga una hipotensión severa post-incuria, que se define como una presión arterial sistólica menor a 60 milímetros de mercurio. En cuanto a lo que les nombraba anteriormente, el FAST extendido cobra relevancia al momento de tener un paciente con un traumatismo cardíaco por la ecografía del saco pericárdico que se realiza durante el FAST o cuando se pide específicamente una ecografía de saco pericárdico. Se habla que la ecografía de saco pericárdico tiene una precisión del 90% hasta el 95% para definir que hay derrame pericárdico, pero esto es en manos expertas. Sabemos que todo estudio ecográfico depende de las manos en las que es realizado, razón por la cual en centros que no manejen mucho trauma a veces puede ser subdiagnosticado o todo lo contrario, este tipo de líquido en esta cavidad. Se define que todo paciente que tengamos líquido pericárdico asociado a algún tipo de inestabilidad hemodinámica que en estos pacientes que se les alcanzó a llevar a ecografía pericárdica, se define en pacientes con presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, se recomienda siempre llevar a cirugía. El líquido pericárdico que usualmente hay dentro de esta cámara pericárdica es entre 5 y 10 centímetros, sin embargo no existe en las escalas ecográficas, no hay una cantidad específica de líquido que ya nos diga que tiene o no tiene un taponamiento secundario. Se habla en la literatura que más de 60 centímetros ya usualmente tienen manifestaciones de taponamiento cardíaco, sin embargo, pues sabemos que en otros contextos como en los pacientes que tienen policerositis, estos pueden alcanzar grandes cantidades de líquido a nivel de esta cámara cerrada y sin condicionar un taponamiento cardíaco. Entonces aún no es tan específico la cantidad de líquidos sino los otros signos ecográficos que pueden verse asociados para definir que el paciente está cursando con un taponamiento cardíaco secundario. Estos signos ecográficos de los que les hablo es el colapso de la aurícula derecha durante la diástole evidenciada durante la ecografía y o el colapso del ventrículo derecho durante la diástole. Entonces esto es pues como vamos a ver en la ecografía, esta diferencia entre las dos cámaras, no sé si ven mi mouse, pero es como estas dos lineecitas que podemos ver que hay un espacio aumentado con respecto a lo que se podría ver usualmente. Continuando ya, desglosando un poco los mecanismos de trauma cardíaco que tenemos, empezamos con el trauma contundente siendo el más frecuente principalmente en la población adolescente y en especial en aquellos pacientes que son deportistas. El trauma contundente cardíaco tiene una variación de manifestaciones bastante amplia y puede oscilar entre una contusión cardíaca hasta una ruptura cardíaca secundaria al traumatismo. El término contusión cardíaca es aún un término bastante debatido porque pues contusión es el golpe que recibe el miocardio específicamente que puede condicionar áreas específicas y como parches de necrosis secundaria al traumatismo, sin embargo no hay ningún método diagnóstico que nos permita como objetivizar el grado de contusión o el tamaño de la contusión o si efectivamente tiene o no tiene una contusión cardíaca. Entonces hay algunos estudios y algunas referencias bibliográficas que buscan cómo retirar este término de conducción cardíaca, contusión cardíaca en cuanto al traumatismo y prefieren hablar sobre trauma contundente cardíaco o injuria contundente cardíaca. En cuanto a las rupturas cardíacas que vamos a ver, puede ser una ruptura septal, una ruptura de la pared libre, una trombosis secundaria al traumatismo de la arteria coronaria, rupturas de las cuerdas tendinosas o músculos papilares y también aquellas rupturas cardíacas que van a ser secundarias a la fractura external o costal que penetran como las cámaras cardíacas. Tiene una alta mortalidad dependiendo del mecanismo que presente y pues el grado de ruptura que pueda tener. En cuanto a los mecanismos de traumatismo contundente que tenemos, está la transmisión directa de la presión intratorácica hacia las cámaras cardíacas secundarias al golpe. También se habla que puede haber un trauma contundente secundario al efecto hidráulico que genera una fuerza aumentada abdominal o en extremidades. En estos pacientes que tienen traumatismos contundentes como generalizados, un trauma muy fuerte a nivel abdominal puede también condicionar una contusión cardíaca o una ruptura cardíaca secundaria. También las fuerzas de desaceleración y aceleración van a generar también una lesión por la diferencia entre las estructuras fijas y móviles que tenemos a nivel cardíaco y una fuerza directa que va a las cámaras cardíacas. Estas fuerzas directas en ocasiones pueden iniciar con una contusión y necrosis en parches como les nombraba anteriormente y posteriormente condicionar la ruptura cardíaca por el debilitamiento de estas cámaras cardíacas. Y también, pues importante tenerlo en cuenta, aunque es poco frecuente, las penetraciones costales y externales sobre las cámaras cardíacas. Como les nombraba anteriormente, alcancé a nombrar un poco, hay pacientes que tienen herniaciones cardíacas secundarias a un traumatismo contundente cardíaco y esto es porque hay laceraciones pericárticas, ya sean derechas o izquierdas, que pueden condicionar la movilización del corazón como tal. Esto usualmente se manifiesta en pacientes que llegan con un politraumatismo y al momento de cambiarlos de camilla o movilizarlos, presentan una descompensación aguda de su estado hemodinámico. Cuando la herniación es derecha por la lesión pericárdica derecha, usualmente ocurre una alteración en la vasculación, o sea, ocurre una vasculación del corazón por torsión del mismo y a nivel izquierdo cuando esto ocurre, usualmente se da una estrangulación de las cámaras cardíacas porque como sabemos el pericardio es una estructura rígida, entonces va a generar como una estrangulación de ese contenido cardíaco que sale por herniarse. Esta es como la imagen de las posibilidades de estas rupturas cardíacas secundarias a un trauma contundente que por definición debería ser de alto impacto para generar estas lesiones. En cuanto a como el manejo o el tamizaje inicial de estos pacientes que llegan con un traumatismo precordial contundente, debemos empezar siempre el estudio con un electrocardiograma. Es el tamizaje inicial que se recomienda en casi todas las revisiones, todos los artículos que revisé. Tiene una sensibilidad hasta el 89% y un valor predictivo negativo hasta el 98%. Sin embargo, por su posibilidad de alteraciones electrocardiográficas poco específicas, este valor predictivo negativo también puede cambiar. Las arritmias más frecuentemente valoradas en este tipo de pacientes va a ser la bradicardia y la taquicardia sinusal. Sin embargo, como les nombraba anteriormente, pues estos son alteraciones poco específicas que nos vayan a hablar sobre una lesión contundente específicamente del miocardio. Sin embargo, también pueden haber lesiones o alteraciones arritmias mucho más severas como son los bloqueos de ramo. También se debe asociar a todo paciente que tenga sospecha de contusión o de traumatismo contuso cardíaco la medición de la troponina I. Esto cuando es mayor a 0.1 nanogramos por mililitro, ya nos habla de que es positiva y si se asocia el electrocardiograma con la troponina, especialmente entre las 6 y 8 horas posterior al trauma, nos va a dar mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de este tipo de lesiones. Entonces, este es un flujograma que sale en el Surgical Clinic de Norteamérica en el que hablan que se debe tomar tanto el electrocardiograma como la troponina en un paciente que se le sospeche trauma contundente del cardíaco. Si estos dos son normales, a las 8 horas se puede dar salida con un valor predictivo negativo de hasta el 100% y cuando son anormales, si recomiendan que se le haga una telemetría a la admisión o que se repita el electrocardiograma con la troponina a las 6 horas. Si el paciente persiste estable hemodinámicamente, se continúa la monitorización únicamente con estos dos estudios diagnósticos. Si está inestable hemodinámicamente, se puede llevar al paciente a un ecocardiograma transesofágico o transtorácico. Recomiendan siempre que es mucho más sensible y específico el transesofágico, pero pues obviamente ante un paciente con un traumatismo, pues puede ser más sencillo realizar el transtorácico. También cabe nombrar que en ocasiones en estos pacientes que tienen traumatismos de alto impacto contundente se puede realizar el angiotac. Esto nos va a permitir ver si existe alguna lesión a nivel de los grandes vasos. Recordar que todo paciente que tenga asociado también una fractura clavicular bilateral o del primer arco costal o una fractura external ya se define como una lesión contundente de alto impacto y tiene mayor riesgo de lesión, especialmente de grandes vasos. Entonces sí recomiendan que en ocasiones se utilice este método diagnóstico para esclarecer los diagnósticos. En cuanto al traumatismo hiatrogénico que les nombraba anteriormente, es aquel que ocurre, puede pasar en un sinfín de contextos, ya sean intrahospitalarios o también en casa. Esta imagen que les traigo es una paciente, encontré el reporte de caso de una paciente de dos añitos que tuvo una perforación miocárdica por un alfiler, accidentalmente se había chuzado hacía un mes y vino posteriormente por un taponamiento cardíaco infeccioso secundario al cuerpo extraño que estaba. Entonces pues tenerlo como en cuenta. También esto puede ocurrir en los pacientes que les vamos a colocar un catéter venoso central, en los pacientes que requieren cateterismo cardíaco, las intervenciones endovasculares y más frecuentemente visto en la pericardioséntesis. Es por esto que también la pericardioséntesis como método diagnóstico para el traumatismo cardíaco y para sospecha de taponamiento cardíaco cada vez ha caído en más desuso porque en ocasiones podía generar una perforación el procedimiento más no que tuviera ya algún tipo de sangrado pericáfico. Entonces por eso es que ya ha perdido utilidad. Usualmente las perforaciones o las lesiones que se ocurren con este tipo de intervenciones son más frecuentemente localizadas a nivel de la vena cava superior o a nivel de la unión cavoatrial para que lo tengamos en cuenta. Y ya siendo, hablando del trauma penetrante, entonces es el mecanismo de trauma que genera mayor mortalidad. Se habla en la literatura que tenemos una mortalidad hasta el 47% y la localización es variable, sin embargo como que coinciden en general el sitio más frecuentemente afectado va a ser el ventrículo derecho en un 40%, el ventrículo izquierdo entre un 30 y un 40%, la aurícula derecha en un 24% y la aurícula izquierda en un 3%. También por la proximidad los grandes vasos se incluyen en esta revisión que pueden alcanzar una incidencia de lesión más o menos hasta el 7%. En las últimas décadas ha ido aumentando el traumatismo penetrante por arma de fuego, especialmente en el contexto de países desarrollados que el uso de este tipo de armas es mucho más frecuente. Y también esto a su vez hace que este tipo de traumatismo sea mucho más fatal porque no solo genera las lesiones lesiones específicas de donde cae pues el arma, sino también lesiones adicionales y mucho más severas. Se habla que cuando un paciente con un traumatismo penetrante tiene un paro cardíaco traumático prehospitalario, la supervivencia oscila entre un 0 hasta un 1.5%, es decir que casi el 100% de los pacientes con paros prehospitalarios van a llegar, pues ya no van a tener una supervivencia efectiva. Esto obviamente es todo sacado de estudios en adultos porque aún hace falta cohortes grandes de traumatismos en la edad pediátrica. El traumatismo penetrante se puede manifestar de múltiples maneras, lo más frecuente pues son ya las eraciones específicamente sobre el miocardio que van dependiendo de qué tan grande sea la lesión asociada en el pericardio, ese sangrado va a salir hacia la cámara pericárdica o hacia el tórax. Entonces usualmente estos pacientes que tienen hemotórax masivos usualmente tienen también asociados lesiones cardíacas o lesiones de grandes vasos. El taponamiento cardíaco temprano es el que se va a manifestar en las primeras horas o minutos tras el traumatismo y es porque la herida pericárdica es menor a la herida cardíaca y va a generar como un espacio cerrado y esto pues ya va a generar las manifestaciones que voy a nombrar ahorita. También es importante recordar que existe el taponamiento cardíaco tardío. Este es una entidad altamente infrecuente, puede alcanzar hasta un 5% de los casos y se puede manifestar horas, días y hasta semanas después como les nombraba en el caso que les nombré del traumatismo diatrogénico pues esa fue una paciente con un taponamiento cardíaco tardío que fue llenándose de pus progresivamente hasta que se manifestó con el taponamiento cardíaco. Entonces en el contexto de un traumatismo penetrante también puede ocurrir y lo debemos tener en cuenta en estos pacientes que no alcanzan inestabilidad hemodinámica y no tienen signos específicos de taponamiento cardíaco pero tampoco van bien durante su posoperator, durante su observación. En cuanto a las manifestaciones específicas, hasta un 80% de los pacientes que tienen traumatismos penetrantes precordiales van a manifestar eventualmente el taponamiento cardíaco como les nombré al principio, hasta 60 centímetros cúbicos puede ser el volumen necesario para ya manifestar un taponamiento cardíaco, sin embargo esto puede alcanzar volúmenes mucho mayores. Lo que va a generar este sangrado a nivel de esta cámara cerrada es que va a disminuir progresivamente el llenado ventricular, esto genera secundariamente un volumen latido disminuido que trata de ser compensado con taquicardia y aumenta la presión a nivel del llenado de las cavidades derechas, es por eso que aparece la incurgitación yugular. Como bien conocemos existe la triada de Beck que nos da una alta sospecha de un taponamiento cardíaco, esto se define con incurgitación yugular, los ruidos cardíacos velados e hipotensión que es refractaria al manejo inicial o a la reanimación inicial. Sin embargo es importante tener en cuenta que en el contexto en general del taponamiento cardíaco existe hasta un 25% de pacientes que no manifiestan esta triada clásica. Pueden tener otro tipo de manifestaciones como son el pulso paradójico que como conocemos es la disminución de la presión arterial sistólica durante la inspiración, el signo de Kuzma-Bull que es una incurgitación yugular aumentada durante la inspiración y también la presión de pulso estrecha que aunque es uno de los signos más como frecuentemente vistos son poco medidos en el contexto de un traumatismo. A todo paciente que llegue con un traumatismo penetrante del área precordial con una sospecha de trauma cardíaco se le debe llevar y tenga una inestabilidad hemodinámica debe ser llevado a una cirugía de control de daños del tórax. Esto puede ser mediante esternotomía o toracotomía anterolateral. No existe o no encontré tampoco alguno que fuera superior al otro depende también pues del contexto en el que encontremos y también del cirujano en cuestión. Lo que buscamos en la cirugía de control de daños a nivel torácico es el control del sangrado abreviado entonces en esto recomiendan el uso de compresas, el uso de la presión digital y también en ocasiones dependiendo de la estabilidad hemodinámica de que el paciente lo permita se puede introducir una sonda foley a nivel de la herida cardíaca para controlar el sangrado mientras también se realiza la corrección quirúrgica con la cardiografía. Esa cardiografía puede ser realizada con puntos de suturas con o sin flechas y también existe el uso de grapas como medida inicial que posteriormente se puede reforzar con puntos manuales. Dependiendo de la localización se deben tomar como algunas medidas adicionales, recordar siempre que la pericardiotomía cuando se hace de manera abierta siempre debe ser de manera longitudinal y anterior al nervio frénico para evitar la lesión del mismo y lo otro es tener en cuenta la irrigación cardíaca, buscar si hay proximidad o no con las arterias coronarias y si sí existen evitar como el lecho de la arteria coronaria al momento de la corrección. Esto se hace mediante puntos colchoneros que se buscan pues buscan respetar como ese trayecto de la coronaria. Cuando hablan que las lesiones que son a nivel auricular por la misma movilidad de esta en ocasiones puede colocarse un clamp cardíaco que nos va a permitir el cierre de la aurícula con mucho más facilidad a diferencia de las lesiones ventriculares que son un poco más difíciles técnicamente al momento de hacer la corrección. Eso en cuanto al paciente que está hemodinámicamente inestable, sin embargo el que presenta como mayor dificultad para el plan a seguir es ese paciente que tenemos que está estable hemodinámicamente. Entonces encontré este artículo que fue publicado el año pasado en la revista colombiana de cirugía es el enfoque inicial o plantean un enfoque inicial para el paciente estable en un trauma precordial penetrante y lo que tratan de hacer es comparar cómo ha cambiado este enfoque inicial, cómo podemos pasar de algo mucho más invasivo como una esternotomía y una toracotomía que posiblemente puede ser en blanco versus otro tipo de intervenciones que nos van a permitir hacer un adecuado diagnóstico de estos pacientes sin ser tan invasivos. Ellos empiezan este artículo haciendo como una reseña histórica de cómo ha cambiado estas conductas quirúrgicas especialmente en los pacientes que tienen traumas precordiales penetrantes y están hemodinámicamente estables. En los años 80 la toracotomía exploratoria era lo que se utilizaban todo tipo de traumatismo con una tasa de toracotomías no terapéuticas bastante elevada. En 1977 Aaron fue el primero en introducir la ventana pericárdica como posible método diagnóstico para el enfoque inicial de este tipo de pacientes. Él simplificó el diagnóstico de las heridas precordiales penetrantes para ver si sí o no requerían alguna intervención adicional mucho más invasivo y sin embargo pues describen que existe un falso negativo y una ventana pericárdica de más o menos el 15%. Entre 1982 y 1984 esta ventana pericárdica fue ganando popularidad y fue entrando en desuso la toracotomía exploratoria para el manejo de estos pacientes logrando reducir las toracotomías no terapéuticas desde un 58% hasta un 5% en los estudios que nombran. En 1900, acá vamos a hacer como saltarnos un añito, en 1997 aparece la ventana pericárdica por toracotomía que la realiza Morales y tal y dicen que es un método diagnóstico efectivo sin embargo pues sí es importante seleccionar bien qué pacientes pueden ser llevados a este tipo de procedimiento. En 1999 aparece la ecografía de tórax aplicada en el trauma para el diagnóstico de este derrame pericárdico y esto disminuye aún más la necesidad de mecanismos diagnósticos invasivos como las toracotomías o inclusive la ventana pericárdica en ocasiones. Nos devolvemos un poco, en 1995 Nagy fue el primero en nombrar el manejo conservador de los pacientes que tienen ventana pericárdica positiva pero están hemodinámicamente estables. Él nombraba que se podía hacer un drenaje por la ventana pericárdica lavado y colocación de tubo más observación sin embargo pues no tenía un acorte importante de pacientes para nombrar. Sin embargo en 2005 Napsaria fue el primero en nombrar una corte comparó más o menos 21 pacientes de los cuales 14 fueron llevados a esternotomía y 7 fueron llevados a únicamente ventana pericárdica con lavado y drenaje y los dos presentaron desenlace igual. Este mismo autor en el 2014 publicó con Nicole un ensayo clínico aleatorizado en el cual compara ese manejo conservador con lavado y drenaje y la cirugía abierta. Realizando este estudio fue en 111 pacientes, 56 fueron llevados a manejo conservador con lavado y drenaje y 55 a cirugía abierta de los cuales ambos grupos tuvieron un desenlace posoperatorio muy similar. Sin embargo pues a pesar de toda esta como evolución quirúrgica que hemos visto en los últimos años aún la toracotomía o esternotomía no terapéutica puede tener una tasa de uso hasta un 23% oscilando entre 6 hasta el 67%. Ellos teorizan que esto es debido a que obviamente se utiliza en menor medida en lugares en donde hay grupos de trauma ya establecidos con un protocolo específico en el cual pues ya tienen como un plan a seguir específico sin embargo pues aún hay grupos poblacionales o circunstancias específicamente geográficas en las cuales no hay acceso a este grupo de traumas ya especializados y en ocasiones se puede optar por una medida mucho más agresiva como una esternotomía o una toracotomía no terapéutica. Obviamente como les he nombrado durante esta charla todo esto ha sido sacado de población en adultos, no hay cortes en los que comparen este tipo de intervenciones en los niños entonces al ser una patología mucho más frecuente en la población adulta que en la población pediátrica pues debemos como guiarnos con base a la experiencia que ellos ya nos nombran. Entonces volviendo al artículo inicialmente pues ellos tratan de comparar cómo se manejaba inicialmente el trauma precordial penetrante entre el 2003 y el 2004 en el Hospital Universitario del Valle, estos estudiaron 286 pacientes de los cuales 84 ya estaban inestables y fueron llevados a toracotomía y esternotomía urgente con lesión intracardíaca en un 66.7% y extrapericárdica 22.6% y tuvieron de estas intervenciones iniciales 9 pacientes que fueron negativos para sangrador cardíaco en los pacientes que fueron estables 18 fueron llevados a observación clínica únicamente sin embargo 184 se les realizó ventana pericárdica de los cuales 41 fueron positivas y se completó la toracotomía o esternotomía en sus respectivos casos y 143 fueron negativos. Ellos comparan esto y hacen una nueva reseña entre agosto del 2017 y julio del 2018 tomando a consideración todos esos cambios previamente nombrados que se ha visto a nivel de la literatura que pueden ser útiles ante el manejo de un paciente con un trauma precordial penetrante clínicamente estable o hemodinámicamente estable. Entonces acá cobra importancia la ecografía de saco pericárdico en el cual pues FAST negativo fueron 31 pacientes de los 45 de este periodo de tiempo que fueron únicamente observados y se les dio alta médica con control ambulatorio y aquellos pacientes que tenían un FAST positivo 4 no recibieron manejo pericárdico operatorio por las condiciones clínicas en las que se encontraban y 10 fueron llevados a ventana pericárdica de los cuales 5 fueron positivas, 4 se completó con toracotomía y 1 se le hizo manejo conservador como expuesto por Nagui en el que se hace lavado y colocación de un nuevo tubo para drenaje posterior y de esos 10, 5 fueron ventanas negativas. Entonces aún tenemos intervenciones que son negativas al momento de realizarse el procedimiento. Hablando un poco de la ventana pericárdica, existen muchas formas de realizar la ventana pericárdica especialmente en la actualidad. Se puede hacer por esternotomía, por toracotomía, de manera subsifroidea, de manera subdiafragmática intraabdominal o por toracoscopial. La más frecuentemente usada abierta es la ventana pericárdica subsifoidea que incluye una incisión sobre el apéndice sifoides que va en sentido caudal. La literatura habla que se deben hacer más o menos 10 centímetros de incisión, sin embargo pues sabemos que nosotros hacemos unas incisiones un poco más pequeñas que pueden ser entre 3 y 5 centímetros dependiendo del tamaño del paciente. Se busca separar las fibras del recto anterior del apéndice sifoides y este se desplaza o se moviliza en sentido sepálico para lograr una disección de tejido adiposo subyacente y identificación posterior del pericardio. Ellos hablan que el pericardio se debe sujetar con un alis y se debe hacer una incisión de mínimo un centímetro sobre el pericardio buscando no lesionar el epicardio porque esto pues ya nos va a dar pues un foco de sangrado activo. Dependiendo de las características del líquido que sale tras la ventana pericárdica se debe tomar la conducta intraoperatoria de realizar un manejo conservador, continuar con una cirugía un poco más grande como una esternotomía o una toracotomía ante la sospecha una injuria cardíaca que requiera corrección. O si es negativa pues simplemente cierre y observación del paciente. Como les nombré ya el uso de la toracoscopia ha ido ganando fuerza especialmente en el contexto de los pacientes que requieren ventanas pericardicas no traumáticas sin embargo hay estudios que ya lo empezaron a utilizar en el contexto del trauma. Esto pues es bajo guía toracoscópica se busca hacer la incisión también en sentido longitudinal como si fuera abierta anterior al nervio frénico para evitar la lesión del mismo. Encontré este estudio, es un estudio que se publicó el año pasado en el 2017 perdón en el Journal Panamericano de Trauma en el cual buscan comparar el abordaje subsifoideo versus el toracoscópico para la ventana pericárdica en el paciente con trauma precordial abierto. Ellos nombran que más o menos el 90 por ciento de los traumatismos precordiales van a ser de la población masculina, el 88 por ciento de las lesiones en el contexto colombiano porque este es un estudio colombiano son secundarias a lesiones por arma cortopunzante y el 80 hasta un 90 por ciento pueden fallecer antes de la atención médica sin embargo si logran llegar al servicio de urgencias en un lugar altamente especializado que tenga un grupo de trauma pueden tener una supervivencia hasta el 45 por ciento hasta el 60 o el 80 por ciento. Ellos definen la estabilidad hemodinámica como una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio y a todos los pacientes que son estables hemodinámicamente se le debe realizar pues la ecografía de saco pericárdico previa a la realización de la ventana pericárdica que como les nombré anteriormente tenemos múltiples vías de abordaje que pueden ser transtorácicas como la toracoscopia, la toracotomía y la esternotomía o transabdominales como la subsifoidea y la transdiafragmática. En este caso en específico sólo compararon el abordaje subsifoideo y el toracoscópico, es decir que los 326 pacientes que encontraron que fueron llevados a ventana pericárdica, 70 pacientes fueron excluidos porque utilizaron alguna de las otras vías previamente nombradas o porque la indicación de la ventana no era traumática. Esta es una cohorte que se dio entre el 2012 y el 2016 en un hospital del nororiente colombiano de los 256 pacientes que quedan 94.1 por ciento eran de género masculino y tenían una edad mediana del 26 por ciento. Como les nombré anteriormente en el contexto colombiano es mucho más frecuente las lesiones precordiales por arma cortopunzante y en esta corte en específico el 93.4 por ciento fueron secundarias a lesiones cortopunzantes. Estas son las variantes demográficas en general de todos los pacientes. En cuanto a los dos tipos de abordaje fueron llevados más o menos 200, 208, 218 pacientes al abordaje subsifoideo y el resto fueron por abordaje toracoscópico. Como datos que tuvieron algún tipo de significancia estadística, como les nombré, lo más frecuente es que sea en el género masculino y ellos notaron que es mucho más frecuente este tipo de lesiones precordiales en el contexto urbano que en el contexto rural. También el mecanismo de trauma cortopunzante como les había nombrado anteriormente y cabe la pena recalcar que el único dato que tuvo una significancia estadística en comparación con los dos pacientes, los dos grupos de pacientes, fue el tiempo al ingreso. Entonces, como podemos ver, los pacientes que fueron llevados al manejo subsifoideo o a la ventana pericárdica subsifoidea llevaban mucho menos tiempo del trauma, estaban todos establecimos dinámicamente, pero llevaban mucho menos tiempo del trauma con respecto a los que fueron llevados a manejo toracoscópico, lo cual pues ellos nombran que puede ser un sesgo de selección precisamente porque pues ya dando más tiempo como que da más seguridad hacer un abordaje como poco usado como el toracoscópico. Y en cuanto a los hallazgos que pudieron ver intraoperatorios, la gran mayoría fueron ventanas pericárdicas negativas para lesiones intrapericárdicas y siendo muy similares entre los dos grupos, en 88.5% y 77.1%. Estos son, en cuanto ya al posoperatorio de estos pacientes, la totalidad de todos los pacientes con abordaje toracoscópico van a requerir un tubo de tórax, sin embargo, no todos los abordajes subsifoideos van a requerir un tubo de tórax, solamente si van a tener un neumotórax o un neumotórax asociado. En cuanto a los días que requirieron ese tubo de toracostomía, a pesar de que todos los toracoscópicos requerían el tubo de tórax, fueron menor el tiempo que necesitaban el uso de este tubo. Y hicieron como también un análisis de la sensibilidad y especificidad de los dos grupos, en este grupo poblacional en específico, teniendo una sensibilidad y especificidad muy similar. El abordaje subsifoideo, ellos nombran que tenía una sensibilidad hasta el 95.8% y una especificidad del 99.5% y el abordaje toracoscópico, una sensibilidad del 90.9% y una especificidad del 100%. Cabe también la pena nombrar que hubo mortalidad en los pacientes con abordaje subsifoideo, sin embargo, ellos son enfáticos en nombrar que esto fue una mortalidad por los otros traumatismos como asociados que tenían y no por trauma precordial. En cuanto al abordaje toracoscópico, no hubo ninguna mortalidad, lo cual también pues va en relación a lo que nombraba anteriormente el sexco de selección, que probablemente estos pacientes como que, entre comillas, estaban más estables que los otros. Entonces, con base a este estudio podemos nombrar que el uso de la toracoscopia para la realización de la ventana pericárdica es útil, pero no se ha demostrado que sea superior al abordaje subsifoideo o abierto. También, como les nombré en el anterior estudio, que ha habido ese cambio de mecanismos mucho más invasivos a mecanismos mucho menos invasivos para el manejo de este tipo de traumatismos. Este es un estudio que fue publicado en el 2018 de la Universidad de Las Vegas, Nevada, para el uso únicamente de drenaje y ventana pericarda en los pacientes que tienen hemoperitoneo contra homo penetrante del tórax. Entonces, esto es un acorte de pacientes con injuria cardíaca entre el 2000 y el 2016, buscaron comparar aquellos pacientes con ventana más drenaje versus ventana con esternotomía. En 78, tuvieron 78 pacientes dentro del estudio y cabe recalcar que aquellos pacientes que se les hizo ventana pericárdica más drenaje, se hacía ventana subsifoidea y el drenaje consistía en un paso de una sonda Nélaton o una sonda de 16 French, succión de todo el líquido pericárdico que hubiera, lavado con solución salina tibia hasta salida clara de esta o retorno claro de esta solución salina y posteriormente paso de un tubo siliconado de 19 French para drenaje y como testigo también para la monitorización posterior. Realizaban el cierre, todos los pacientes iban a la unidad de cuidado intensivo para monitorización y el retiro de este drenaje se realizaba más o menos a los 3-4 días posoperatorios. Entonces son como las condiciones generales de todos los pacientes, la gran mayoría, siguiendo también la literatura de otros estudios, es en el género masculino en un 93.6% con una mediana de edad de 29 años. A diferencia, siguiendo también la misma secuencia del mecanismo del trauma, era mucho más frecuente las heridas cortopunzantes por arma blanca que por arma de fuego en un 60.3% y todos presentaban como una estabilidad hemodinámica manifestada por el glasgo y por una presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca que está nombrada en la tabla. Todos los pacientes, como les nombré, fueron llevados a la unidad de cuidado intensivo y tenían una mediana distancia más o menos de 2 a 3 días, con entre 1 y 5 días y la estancia hospitalaria una media de 7 días. 16 pacientes tuvieron mortalidad hospitalaria secundaria a la lesión a los otros traumatismos que tenían. Esto ya después es comparando los dos grupos. Lo único que tuvo significancia estadística en cuanto ya a la comparación era el tiempo de estancia en la unidad de cuidado intensivo, como podemos ver aquellos pacientes que fueron llevados a ventana pericárdica más esternotomía duraron menos tiempo en la unidad de cuidado intensivo a comparación con aquellos que fueron llevados a drenaje con ventana pericárdica con una significancia estadística. Entonces, esto es como el flujograma de los pacientes que ellos estudiaron, 78 pacientes, 37 pacientes con ventana pericárdica. Si era negativa, algunos solo cerraban o dejaban un dren. Si era positiva, a 5 pacientes les hicieron el drenaje más dren, más la ventana pericárdica y de los de esternotomía, 57 pacientes con 7 pacientes que fueron los que compararon con los 5 del drenaje. Ellos, secundario a esto, pues ya realizan un flujograma secundario para orientar lo que podría ser una posibilidad terapéutica para este tipo de pacientes. Si tenemos un paciente con una injuria penetrante torácica precordial, se debe definir si hay o no estabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable, pues ya sabemos que debe ser llevado a cirugía de urgencia. Si el paciente está estable, se le puede realizar una radiografía de tórax que esta nos puede mostrar o un neumotórax o un hemotórax. Si se le sospecha una injuria cardíaca, se recomienda el uso del FAST extendido con ecografía de saco pericárdico y si este es como dudoso, se puede llevar al paciente a toracoscopia, a pleuroscopia o a ventana pericárdica para diagnóstico si sí hay o no hay sangrado a nivel pericárdico. Si el FAST es positivo, todo paciente debe ser llevado a pericardiotomía. Si esta es positiva, entonces recomiendan el lavado y el uso de dren dependiendo de si el paciente sigue sangrando o no y persiste, sí, para de sangrar y persiste estable hemodinámicamente. Si en algún momento durante la realización del procedimiento o en el postoperatorio temprano este paciente presenta algún tipo de sangrado aumentado o inestabilidad hemodinámica, recomiendan la continuación con esternotomía para ya corrección como tal de la lesión. Si la ventana pericárdica ya es negativa, se debe cerrar y si hay mucha duda, se puede dejar un dren inicialmente. Entonces, hasta el momento todo lo que les he nombrado durante la charla ha sido sacado de literatura en adultos. Es difícil o no hay muchas cohortes o series de casos que nombren este tipo de patología en la población pediátrica y muchas veces lo que vemos es que se siguen estas guías que se utilizan en adultos. En cuanto a como generalidades de algunos estudios que encontré que ya nombraban unas cohortes grandes de pediatría, debemos tener en cuenta que la mortalidad de los traumatismos cardíacos en niños va a ser de un 30 a un 35% en general, pero un 13% en los niños específicamente. Es mayor el riesgo que genera este tipo de lesiones en la población pediátrica más pequeña, precisamente porque hay una proximidad de órganos mucho más evidente por el tamaño del paciente. Y todo paciente que es llevado a toracotomía de urgencia por una lesión cardíaca tiene una supervivencia en general del 7.4%, que es muy comparable con la que nombran en adultos. En cuanto a los criterios quirúrgicos, hablan de los mismos que se utilizan en la población adulta. Si tenemos un paciente con un paro cardíaco traumático que se ha presenciado principalmente, pues que va a tener una mayor posibilidad de supervivencia, se debe llevar a toracotomía o a esternotomía, a que el paciente que tenga una manifestación de taponamiento cardíaco, que tenga shock persistente a pesar de la fluidoterapia, o que al momento del paso de un tubo de tórax por evidencia de un hemotórax, digamos en la radiografía, tengamos un sangrado mayor a 20 cc por kilo tras la inserción, o mayor a 7 mililitros por kilo tras la primera hora posterior a la inserción del tubo. Y en los pacientes que son estables hemodinámicamente, pues sí, siempre debemos empezar los estudios adicionales con una radiografía de tórax. Si tiene hemotórax o neumotórax, ellos recomiendan siempre llevar a toracotomía y realizar el ecocardiograma o eco de saco pericárdico que ya nos va a dar más luces frente a la posible lesión pericárdica o cardíaca. Como les nombré también al principio, el angiotac también cobra importancia, especialmente en aquellos pacientes que tengan un traumatismo contundente y se debe tener en cuenta al momento de estudiar estos pacientes. Recordar también que los pacientes con traumas contundentes pueden tener alteraciones eléctricas que vamos a ver en el electrocardiograma o estructurales que también se podrían llegar a ver en el angiotac y este siguiente estudio es una revisión sistemática de la literatura basada en una revisión de los pacientes pediátricos que tenían traumatismos cardíacos en los Estados Unidos. Es un estudio, es un metaanálisis que se hace entre 1961 y el 2012 en el cual ellos pues toman varios estudios en total fueron 1061 pacientes con una edad promedio de 10.8 años y la gran mayoría tenían un mecanismo de trauma contundente ellos hablaban que la razón más frecuente del trauma contundente eran accidentes automovilísticos sin embargo también había un grupo poblacional que por abuso o maltrato infantil habían presentado este tipo de traumatismos. entre 300 pacientes habían tenido trauma penetrante de los cuales 150 era por arma de fuego como les nombré al principio esto varía dependiendo de la localización pues geográfica del mundo en el que nos encontremos y también que en los sitios más desarrollados o en los países desarrollados es más frecuente el uso y cargar con armas de fuego versus las armas blancas. 150 fueron por arma de fuego y 30 por armas cortopunzantes y el 59.7% de los pacientes que tenían contusiones cardíacas iban a tener alguna lesión torácica adicional dentro de las cuales la más frecuente había sido la contusión pulmonar. ellos tomaban a consideración 21 estudios de los cuales fueron 5 prospectivos no alatorizados y 16 retrospectivos pues ya sabemos que nos va a generar como un sesgo en cuanto al manejo que habían presentado y era importante recalcar que aquellos pacientes como en general de trauma torácico oscilaban entre un 4 a un 8% con una mortalidad hasta el 5% si este traumatismo del tórax era aislado. Cuando el traumatismo del tórax se asociaba a trauma abdominal la mortalidad subía hasta un 20% y cuando se asociaba a trauma cardíaco había una mortalidad hasta el 40%. En esta tabla lo que gusta mostrar es precisamente como esa variación en los mecanismos de trauma de estos pacientes la de arriba es el trauma contundente que como les nombraba anteriormente más frecuentemente era por accidentes automovilísticos y en esta población que estudiaron en los traumatismos abiertos era más frecuentemente por armas de fuego razón por la cual tenían una mortalidad hasta el 35% como toda la población que estudiaron. Este es para nombrar también como las diferentes como lo que encontraron en estos pacientes tenían contusión cardíaca hasta un 59.7% de los pacientes asociado también a contusiones pulmonares como les había nombrado y las eraciones cardíacas transmulares fueron segundo causa como de más prevalencia de este tipo de lesiones que fueron en un 24% de esta población. Entonces, pues esto es como para demostrar que es muy similar la forma o el mecanismo de los traumas en la población pediátrica. Obviamente se ve mucho menos frecuentemente que en la población adulta pero en conclusión lo que podemos sacar de esta charla es que se pueden seguir guías de adultos y debemos saber seleccionar muy bien el paciente que está estable y el paciente que está inestable hemodinámicamente para que eso sea lo que oriente nuestra conducta quirúrgica a seguir pudiendo pasar desde o sea, sí, intervenciones poco invasivas y progresivamente ir aumentando a intervenciones más agresivas dependiendo del requerimiento específico de cada uno de los pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Lucía. Muchas cosas quedan en el tintero. Quisiera que alguien hiciera algún comentario sobre su experiencia, sobre el caso, sobre lo que ha visto. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Qué más, doctor Niño, con Julián Tinoco? ¿Cómo le va? Hola, doctor Tinoco. ¿Cómo está? Bien. Yo quería hacer varias preguntas con respecto al caso que se presentó. Si es un paciente que tiene una sospecha de un trauma cardíaco o una lesión precordial y es llevada a una toracoscopia, ¿por qué no se hizo la ventana por toracoscopia? Dos. Si tenía una herida izquierda y iban a intervenir o a hacer una ventana o a revisar el pericardio ¿por qué se hizo esternotomía y no toracotomía? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bueno, entonces, en cuanto a la primera pregunta, creo que inicialmente el objetivo sí era hacerle la ventana pericárdica por toracoscopia. La verdad, se llamó intraoperatoriamente al cirujano cardiovascular que estaba en la sala como conjunta y él consideró que estaba muy abombado el pericardio y razón por la cual, pues, en conjunto con el instructor de turno y el cirujano cardiovascular decidieron un abordaje abierto inmediatamente. La razón por la cual fue por esternotomía y no toracotomía fue por decisión del cirujano. Es que hay muchas cosas que quedan en el tintero. A mí me gustaría que la doctora María Lucía nos volviera a presentar el caso y vamos lentamente diciendo ¿por qué, por qué, por qué, por qué? De hecho, doctor, pues, creo que también una de las razones por las cuales se decidió traer este caso es precisamente para como volver a repasar todas estas conductas que se deben tomar ante un paciente que tiene una herida precordial que precisamente por no tener centros de trauma especializados para la población pediátrica y precisamente por la falta pues sí, como de uso de este tipo de escenarios clínicos a veces podemos optar por conductas mucho más agresivas de las que necesita realmente el paciente. Entonces, pues recordando un poco el caso clínico fue un paciente de 16 años que consultó que llegó a la institución por una herida por arma cortopunzante a nivel del segundo espacio intercostal con línea parasterna a la izquierda que había ocurrido hace 14 horas. El paciente inicialmente fue a su puesto de salud cerca donde le cogieron los puntos a la herida y posteriormente lo remiten para manejo integral. Al examen físico al ingreso el paciente estaba estable modinámicamente una frecuencia cardíaca de 68 una frecuencia respiratoria de 18 latidos por minuto saturando 93% sin oxígeno suplementario no había injurgitación yugular no había enfisema subcutáneo los ruidos cardíacos eran normales no había soplo y la tensión arterial tenía una tensión arterial media por encima de 60. Único antecedente de importancia del paciente era que era usuario de sustancias psicoactivas en específico la marihuana que estaba bajo el influjo de la marihuana al momento del ingreso. Y esta es la placa de ingreso. Que si no nos muestra usted en la motora nosotros no nos damos cuenta. Es que no quedó muy bien la imagen. No, está perfecto, está perfecto pero la imagen cardiovascular le puedo decir que es absolutamente normal. Sí, señor. Un niño flaco de 16 años. Bueno, entonces siga con su historia. Bueno, tras la evidencia de esta radiografía de tórax pues se determinó que obviamente el paciente iba a necesitar una toracostomía cerrada sin embargo por la localización del trauma se decidió también en la realización de la ecografía de saco pericárdico que es la siguiente en la cual describe que es durante ... Esperen un momentico, esperen un momentico. ¿Estaba indicada la eco de saco pericárdico? Sí, señor. Estaba indicada. ¿Por qué? Por el sitio de la vida pero no por la condición del paciente. Sí, señor. Si alguien de los participantes tiene otro concepto se lo agradecería. Bueno, entonces hicieron la ecografía de saco pericárdico y ¿qué encontraron? Entonces el radiólogo describe que durante el procedimiento el paciente mantuvo una frecuencia cardíaca más o menos de 60 latidos por minuto y que había escaso líquido libre de predominio a nivel del contorno derecho en el espacio pericárdico. Muy bien. Muy bien. Uno normalmente debe tener líquido en el pericárdio. ¿Hay números mágicos que le digan el volumen de líquido es muy aumentado, muy disminuido? Pues, doctor, durante en lo que revisé no existe como un dato específico y es infrecuente que nombren como el volumen en específico. ¿Sí? De hecho, hubo una revisión específica de ecografía de saco pericárdico que leí que hablaba de escaso, moderado y alto y alta cantidad de líquido pericárdico. A partir de moderado podría uno pensar que el paciente va a tener alguna repercusión pero a lo que le dan más importancia es a los hallazgos como adicionales de las cámaras cardíacas para hablar de un taponamiento cardíaco. Eso, la hemodinamia por eco. Exacto. Este tenía líquido y la hemodinamia estaba bien o mal. Bien, doctor, pues por eso nombra que 80 de cardíaca un niño que duerme con su herida sin ningún problema. Bueno, entonces ahora siga su historia. Entonces, con ese hallazgo se llevó el paciente a toracoscopia. Durante la toracoscopia se evidencia que había algo de sangrado dentro de la cavidad pleural y dale que el pericárdico estaba abombado y como les nombré anteriormente pues se pidió como el concepto del cardiovascular que estaba al lado y él consideró que estaba muy abombado que podía tener coágulos en su interior razón por la cual dijo que tocaba abrir. María Lucía, ¿y por qué le hicieron toracoscopia? Doctor, el instructor de turno consideró inicialmente entrar por toracoscopia pero ante el concepto del cardiovascular ¿y qué era lo que sangraba en la toracoscopia? ¿o que veían sangrar en la toracoscopia? sangrado como tal del punto de la inserción porque al momento de ella hacer la inspección por la esternotomía no hubo un punto de sangrado que requiriera algún tipo de manejo adicional o sea no había un sangrado activo de ninguna ok muy bien yo creo que le hicieron toracoscopia por los hallazgos del eco hay líquido sin compromiso hemodinámico a mí sí me parece que por cuestiones de seguridad yo le hubiera hecho la toracoscopia pero durante la toracoscopia hubiera abierto el saco pericárdico es decir no pasarme de una vez a darme ese salto gigantesco sí sin haber abierto el saco pericárdico por toracoscopia yo yo sé que hay otras opiniones y yo creo que esta reunión se trata de eso que digan no no me parece si me parece yo lo hubiera hecho tal cosa bueno entonces el cardiovascular dijo que estaba bombado y que había que abrirlo abrirlo sí eso fue sí señor es increíble nosotros somos cirujanos pediatras y consultamos a personas que saben más que uno qué dice la persona que sabe más que uno hay que abrir y uno qué hace uno qué hace por dios sí sí señor la presión es muy alta sí muy alta pero yo 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 sí tengo otra pregunta durante toda la cirugía el paciente estuvo estable hemodinámicamente sí señor siempre había estado yo creo que a raíz de este caso pues como que permite volver a como recalcar lo que se desarrolló durante la charla pues si tenemos un paciente que ya lleva 14 horas de evolución estable hemodinámicamente sin ningún signo de taponamiento cardíaco o de algún tipo de sangrado específico cardiovascular a pesar de la localización de la herida pues se puede hacer un abordaje mucho menos invasivo se hubiera podido como el doctor niño nombró hacer la ventana pericárdica por toracostomía o incluso si no se tiene la experiencia porque algo que nombraban en los estudios que leí sobre el uso de la toracoscopia es que a veces en esos pacientes que el pericardio no está como normal hacer la ventana a veces puede ser un riesgo por el riesgo de lesión igual que la ventana pericárdica subsifoidea que uno se vaya más y lesione el tejido cardíaco como tal el miocardio entonces que se podría hacer lo mismo pero se hubiera podido hacer una ventana pericárdica subsifoidea tradicional y con eso pues ya tomar decisiones adicionales si era necesario es que eso es lo bueno de este caso que nos lo haya regalado así tan fácil para nosotros pensar vamos lento vamos rápido esperemos ¿sí? sí señor usted está en toracoscopia y tenemos varias alternativas hacer la ventana por toracoscopia hacer la subsifoidea pero no se hizo el salto el salto tan grande hacer una cosa muy invasiva y vuelvo entonces otra vez uno de cirujano pediatra en realidad uno para trauma cardíaco que diga cómo tiene experiencia no señor no señor nosotros no tenemos experiencia nosotros y entonces consulta uno al cardiovascular y le dice no eso hay que abrir qué hace uno ese es el plan usted ya no está normal está bajo tensión ellos decidieron hacer una esternotomía no sé por qué hicieron esternotomía no sé por qué no se metieron por cuarto espacio intercostal por qué digo eso yo tengo un niñito con área precordial hemodinámicamente estable con unas motoras por dónde me va mejor por una esternotomía o por un cuarto espacio intercostal se fueron por esternotomía siga la historia María Lucía que está muy bueno todo lo que dice doctor la doctora Duarte quiere la palabra y posteriormente el doctor Juan Fernando Parra para que por favor el micrófono lo puedan abrir buenas noches a todos bueno inicialmente este paciente como estaba comentando María Lucía pues ya llegó con varias horas de evolución en la institución estable y modinámicamente durante todo el tiempo realmente pues por la localización de la herida por tratarse de una herida precordial y tener neumotoras es que tomaron en el momento en que pues se hizo la valoración se toma la decisión de hacer una ecografía y en la ecografía de saco pericárdico en ese momento los radiólogos realmente tuvieron muchas dudas y al ellos tener muchas dudas generaron aún más dudas de que había alteración que no era normal lo que estaban viendo en el pericardio ya con esa conducta como comentaba Chucho pues ya pues toca entrar a mirar qué está sucediendo y el plan inicial era una toracoscopia y pues una ventana pericárdica a través de la toracoscopia y el tubo de tórax bien como dice Chucho realmente la experiencia nuestra en trauma en general es muy poca y contábamos con un cirujano cardiovascular también pediátrico entonces en ese momento obviamente cuando él hace el comentario del cirujano que lo está operando en ese momento se pensó que tenía una lesión por la localización que era una lesión grande y realmente los hallazgos cuando mostraron que realmente estaba muy cerca llegó la herida muy cerca a milímetros del arco aórtico por eso quisimos insistir en revisar este tipo de tema porque realmente la experiencia en nosotros pues es escasa y quienes más tienen experiencia son pues cirugía general y cirugía cardiovascular pero pues de adultos básicamente pues quería comentar eso no pues eso es lo que quiero hacer énfasis le agradecemos infinitamente que nos haya presentado este caso y con eso no va cómo es que va caminando cómo es que se va metiendo en las profundidades de las cosas para que no nos pase otra vez para que seamos cada vez mejores siga el doctor Juan Fernando Parra la palabra suya perfecto buenas noches para todos soy con Fernando Parra Correa cirujano cardiovascular de la clínica Chayo al doctor Tinoco muchas gracias por la invitación a esta charla doctora María Lucía muy buena su presentación me pareció que estuvo completa y concreta con respecto a la revisión del tema de trauma cardíaco con respecto al caso clínico muy bien lo dijo el doctor niño la estabilidad del paciente es fundamental y los signos hemodinámicos de taponamiento cardíaco son fundamentales también como lo mencionó el doctor Tinoco si ya se había optado por una entrada por toracoscopia para la evaluación del tórax y posiblemente una ventana se debía haber continuado debido a que el paciente como la doctora María Lucía lo mencionó siempre estuvo hemodinámicamente estable independientemente de que haya habido abombamiento del pericardio nosotros en un futuro les agradecemos en el alma la preservación del esternón y sobre todo la preservación del mediastino para posibles intervenciones con respecto a eso el abordaje por toracoscopia del pericardio hubiera sido la elección en este caso si se cumplían los criterios de estabilidad hemodinámica que era lo que tenía el paciente entonces creo que lo que las consideraciones que hace el doctor niño y el doctor Tinoco están muy a lugar sé muy bien que si se le consulta al subespecialista que está acostumbrado a hacer esternotomía si de todo él siempre va a optar por hacer esternotomía pero en este caso pues había que mirar el contexto de la clínica del paciente para poderse lanzar como muy bien lo dice el doctor niño a una esternotomía en vez de saltarse el paso que era la ya con el toracoscopio adentro pues solo era abrir el pericardio y pasar de una ventana si era positiva de una toracoscopia a una esternotomía no se demora uno un minuto entonces pienso que debió haber habido una mejor evaluación del estado clínico para proseguir con la ventana por toracoscopia doctor muchas gracias hay algún otro comentario yo yo también quisiera decir otra cosa es que si técnicamente es difícil hacer la la ventana por toracoscopia o no se puede o no tengo la experiencia y todo pues hubiera podido hacer una subsifoidea también le pongo el tubo de tórax del lado donde está el neumotórax y le hago una ventana subsifoidea y ya muy bien muy bien muy bien yo creo que le hemos sacado el jugo a este caso como nadie paso a paso lo hemos analizado por uno y otro lado y uno se fue metiendo fue en un hueco ahí en un hueco hasta que se blanqueó esa es la verdad y entonces le agradezco mucho a María Lucía que nos haya presentado tan honestamente este caso muchas gracias no son fáciles y a veces uno trabaja bajo presión no estuvo espectacular espectacular si hay otro comentario lo agradecería infinitamente si no entonces que nos digan cuál es el tema para el lunes alguien tiene datos permítame un segundo el lunes tenemos la reunión esa es a las 7 de la noche es la cátedra Lorencita Villegas el doctor Andrés Pérez no está y por eso me ha dicho que que lo ayude en esto pero me está quedando es difícil eso no es fácil entonces hoy fue muy bueno no perdimos el tiempo hemos aprendido mucho lunes hay datos sí señor doctor para el lunes el tema que se va a tratar es sobre masas abdominales neonatales a cargo de la fellow de neonatos que se encuentra rotando en este momento en el servicio de cirugía pediátrica del hospital San José infantil entonces todos cordialmente invitados a las 7 de la noche ya próximamente estaremos enviando el link para conectarnos bueno preguntas comentarios ocho y media les agradezco mucho la asistencia les agradezco mucho a María Lucía por su conferencia y su caso tan bueno agradezco mucho los comentarios de todos muchas gracias que paguen buena noche igualmente doctor muchas gracias a todos feliz noche muchas gracias a todos feliz noche chau chau